El Poli se llenó de ideas creativas e innovadoras. El proyecto Ciudades para la Gente recorrerá 100 países del mundo en busca de iniciativas para mejorar nuestras ciudades. Esta vez el turno fue para nuestra institución. El objetivo es muy sencillo, es identificar, documentar y comunicar iniciativas ciudadanas que transformen la ciudad. Iniciativas que mejoran la calidad de vida en temas de transporte sostenible, promoción de la bicicleta, promoción de alimentación saludable. 100 en un día, mejor en bici y la cuadra son algunas de las propuestas con las que emprendedores colombianos buscan generar un cambio definitivo en sus ciudades. 100 en un día es un movimiento ciudadano que comenzó en Bogotá y que impacta a través de un festival. Es un festival de un día que son 100 acciones en un día y son hechas por la misma gente. Siempre estamos pensando que ya viene la ciudad ideal, entonces cuando le pongamos mil kilómetros más de ciclovías a la ciudad, la ciudad será la ciudad ideal. La investigadora y encargada del evento, Alejandra Pineda, explicó por qué es importante mostrar este tipo de iniciativas en nuestra institución. Muy interesante sobre todo la construcción en colectivo y ver cómo muchas de las iniciativas que compartimos hoy son iniciativas que están compuestas por jóvenes que se sienten parte de la ciudad. Empezar por uno es la mejor manera de aportar para seguir colaborando con las ideas primarias que se tienen hasta el momento. Una de las conclusiones fue que cada acto que hacemos como ciudadanos transforma la política y repercute en nuestro diario de vivir, por lo que vale la pena salir de la indiferencia y promover iniciativas para recuperar nuestras ciudades. Gracias.